Buenas noches, bienvenidos a Cielo de San María. Vamos hermanos de nuestros ojos en Jesús, que va a cesar. Quiso nacer de Santa María, que lloremos por nuestra nación y por el bien de todos los hombres. Para que el ejemplo y la fama de San María sea como suelo para los que sufren y esperanza para quienes se sienten recaídos. Revolamos a Dios. Todos hermanos y hermanas, trabajadores de la subvención de Ecapulco de Ríos, que hoy vienen a venerar a la Señora del Cielo, Santa María de Guadalajara. Para que su protección no sacarse una parte de la inestable, roguemos a Cielo. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Y dejamos que nuestra Madre Santísima y con la oración de la María, Dios te salve María, llena eres de gracias. Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de Dios, Padre de Jesucristo, te has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la Siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión, por conquistar en nuestra fe, y buscar el progreso de nuestra patria por los caminos de justicia y de paz. Adelante de Jesucristo nuestro Señor, ¡Viva María de Guadalupe! ¡Viva! Y ahora es la Madre del Cielo, ¡Viva! Damos todos un fuerte aplauso. Un amor grande para la Virgen. Chiquitipur, alabimpompá. Chiquitipur, alabimpompá. Alabío, alabao. Alabimpompá. La Virgen de Guadalupe. Ra, ra, ra. Ahora sí pueden salir con la puerta de lateral izquierdo, despidiéndonos, cantando a todos. Adiós, Señor. Padre del Cielo, Padre del Salvador. Adiós, oh Madre mía. Adiós, adiós, adiós. Adiós, oh Madre mía. Adiós, oh Madre mía. Adiós, oh Madre mía. Amén. Amén.